y que tal amigos y amigas como estan todos señores pues bueno bienvenidos a este video vlog rapidito ya saben que de vez en cuando hago acá los vlogs por cosas o situaciones que pueden pasar en el canal o que me han pasado así de repente cosas x bueno en este en este vlogcito les voy a comentar cosas buenas cosas malas y cosas pendejas que han pasado porque no hay otra explicación en el pueblo le dicen el indio de la sierra aquí en la ciudad le dicen don imbécil o sea cosas bien bien cagadas bien extrañas no pero bueno este la primera va a ser que están estoy planeando con un youtuber con el que no he jugado estoy planeando una serie de minecraft la verdad es no sé si se nos haga realidad o no porque los servidores ya están bien caros a estupido mosco este los servidores ya están bien caros ok y bueno el problema este está en eso acabo de gastar en steam un juego muy muy pro que les va a gustar el problema ahí hay otro problema ahorita se los comento entonces no me alcanza ya con lo que tengo en paypal de lo que me pagó mi network entonces ahí está el gran grave problema no el gran grave problema que sería ese estaba pensando que se refleja mucho la pantalla en mis lentes y no se alcanza a ver mi mis ojos no tengo idea de cómo hacerle para qué a ver aguanten me nada así lo voy a dejar luego checo este bueno otra de las malas noticias es que el pinche steam el steam el obs con ahorita con lo que estoy grabando se me reinicia cada rato y no tiene reparación dado que tengo el de la última actualización y según tiene muchos bugs ya enviaron un fixe pero no se lo han enviado a todos los usuarios o sea por lo tanto no me ha llegado entonces por esto por eso es que luego mi voz no se escucha y en ocasiones escucha más el pinche juego que mi voz y mi voz se escucha muy pero muy opacada y no son los audífonos sino que es el pendejo bs que se reinicia cada rato eso me caga porque tengo que hacerlo configurando a cada rato como ahorita me tardé 15 minutos en lo que hacía el vídeo o sea esos 15 minutos puedo utilizarlos para ya haber grabado este y bueno esa es una de las cuestiones el steam la otra la buena que sería la de vamos a hacer este una serie con otro youtuber que está comenzando aquí en youtube y todo el pedo este he visto sus vídeos no son malos están padres la verdad es una persona bien agradable he estado platicando con él pues ahora sí que hay de vez en cuando cuando él puede o cuando yo me conecto porque pues está cabrón es el pedo no pero pues tenemos en mente vamos a hacer una serie de minecraft porque él va a ser su especial de suscriptores no y bueno otra de las cosas que me pasó como ustedes ya saben tengo varios canales aquí en youtube que sería yogurtron el es el principal donde más subo vídeos no lo descuido para nada tengo otro que es yogurtron tv 2 que es donde subo puro lol y smite y jueguitos así medio rarones este tengo otro que se llama clip for news donde subo noticias en inglés y bueno ahorita no le he subido nada pero como saben antes de comenzar con yogurtron tv ahora qué mierda está cargando esto quién sabe bueno antes de comenzar con yogurtron tv hay un canal que se lo regaló un güey que era para que grabáramos lo que pasaba es que el güey no tenía ni la compu ni el tiempo porque se para a las 4 de la tarde el baboso ese este y no tenía micrófono y pendeja inmediatamente era de total que que el güey prefirió no en serio es que es una completa estupidez ni siquiera me lo puedo imaginar al menos yo no lo haría o sea es una completa idiotez escuchen el güey se compró una pinche computadora de 20 tantos mil baros creo que es más chingona que la que tengo este pero la neta lo estafaron porque la computadora que tiene no vale 20 mil la mía me me costó está ahí 5 me costó 14 mil 500 me parece ya con lo que le hizo falta y demás no le compré este gabinete la neta porque comprar un gabinete 5 mil baros uno bien chingón para que sea bonita la compu pues mejor que se quede con ese todo pinche abollado de 50 pesos no yo yo no a mí no a mí no me importa yo no lo voy a estar presumiendo en la calle güey yo yo quiero una computadora o sea lo de adentro no el gabinete que se vea bonito y total que este carnal se compró su computadora de 22 mil baros el pendejo y es aparte de que por si es un jodido es un huevonazo de primera clase cabrón y la neta yo no entiendo o sea yo no yo no gastaría 20 mil pesos en una computadora que ni siquiera le voy a sacar provecho güey porque por si fuera poco el güey no no trabaja por huevón porque ya está grandecito o sea yo tengo 24 años él tiene 28 o 27 o sea es de decir qué pedo carnal o sea gastó todos sus ahorros nomás para sentirse chingón yo preferiría comer bien yo preferiría vestir bien yo preferiría vallarme con agua caliente no o sea hay muchas cosas en la vida pero como para que te sientas rey te sientas el millonario güey 20 mil baros no puedo creerlo y lo estafado porque no vale eso creo que tiene una i7 igual y es una i5 pero con una tarjeta envidia más cabrona no pero no valen 20 mil baros la i7 más barata vale 17 mil pesos güey lo estafaron culero la neta y qué mal pedo por ese güey no pero pues es su vida ahora sí que que le escoja lo que quiera hacer aún así no lo puedo creer es un completo idiota aparte de todo por si fuera poco verdad por si fuera poco dices bueno está subiendo vídeos pero no mames subo un vídeo por semana güey saca elevar o sea al menos duplica lo que lo que le invertiste esa madre güey no cosa o sea como que sea a tiempo pero pues que seas este ahora sí que formal en lo que tienes que hacer no no utiliza la compu más que para estar jugando y descargar anime a quien quiere engañar güey no está trabajando en un cibercafé güey para poder terminar de pagar su compu y el internet pues está bien güey no pero está bien pendejo deja muchas cosas atrás para para continuar y se dice pues papi no chingón pues bueno ya muy su pedo otra de las noticias que tengo aquí para el canalcito era lo que les comentaba con esto en relación de del servidor de minecraft que voy a jugar con otro youtuber ok este no tengo dinero para comprar el servidor y el menos bueno no tiene ni paypal él ni tarjeta de hecho ni tarjeta tiene no entonces este con relación a eso no sé si lo vayamos a hacer en un servidor dedicado o en un servidor pues piñata no cuando con el jamachi güey lo más seguro es que sea con eso aunque haya lag este y qué otra cosa les iba a comentar a bueno con relación a eso me quedé sin miedo porque compré un juego muy muy esperado por la comunidad otaku gamer en este team que es el gozín de shell first assault se los iba a subir hoy dije va vamos a entrar vamos a jugarlo vamos a ver qué pedo lo compré miren hoy es jueves no es cierto lo compré el martes anterior y ese día lo iba a subir no podía entrar dije bueno no hay pedo pues el día que no tenga vídeos para subir pues se los hubo no no hay ningún problema total llegó este día dije se los voy a subir me meto en la mañanita pues no hay usuarios uy que me pintan uno de estos pero bien grande güey porque todos los servidores están llenísimos no puedo entrar ay que mamada no puedo creerlo me costó está bien barato banda si lo que si lo quieren váyanse de volata ahorita a comprárselo cuesta 55 pesos o 56 pesos mexicanos o sea está súper baratísimo y ya te dan con un este un pack con armas especiales un mono bueno un personaje especial cosas así entonces si lo quieren ya váyanse a a chingarse ese juego la neta está bueno nada más que ahora sí que están dando metiendo actualizaciones seguidas 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 por lo mismo de que el servidor está muy lleno van a meter más servidores ok no se desesperen yo lo subiré se ve muy muy bueno está en steam ok gozín de shell first assault se llama nada más con que le pongan ghost aparece en primera fila este juego está traído desde corea o sea no ya ni siquiera lo hicieron los japoneses viene de corea y está en la página de nexon punto net pero desde ahí no lo vas a poder descargar desde ahí nada más te va a parecer que que te apuntes para la beta que puedas ver el trailer y la información del juego nada más no lo vas a poder descargar hoy porque ya lo intenté y no nos puede o sea está enlazado a steam para que tú lo compres directo desde ahí y está muy chido se ve muy muy pro no he podido entrar como les digo yo acá con el obs esperando a ver si podía entrar para ponerme a grabar y enseñarles cómo está el juego y a ver si se animan a jugarlo la verdad y este y bueno pues no pude entrar valió total tengo que esperarme yo creo que como hasta las 4 de la mañana eso no es pedo no como a las 4 de la mañana ya no debe haber usuarios como a las 3 o 4 es como en el ol a esa hora no hay usuarios y pues no hay tanto pinche tráfico de delay no túnel relay de túnel se llama que es como el otro tipo de lag pero que te va sacando del servidor entonces este pues bueno esas son las noticias y voy a dejar la última noticia lo voy a dejar el último pues no sé no vamos a de una vez voy a comentar este la última noticia se me acaba de ir el pedo no no es cierto ya 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 regresó ya regresó el pedo bueno la última noticia de este show es que muchas gracias a todos los suscriptores que están aquí en el canal que están apoyando el canal que aunque no lo crean si me he dado cuenta en el vídeo que subí acerca del primer strike de que le puse cerrar el canal este muchos están apoyando el canal bien machín bien bien machín este yo estaba pensando hacerle caso a la network y llamar a todos amigos y familiares para que vieran mis vídeos pero saben que que no los van a ver porque la mayoría que conozco son gente grande ya no le interesan los videojuegos no son gente mamona aunque me estés viendo si ustedes pinches tíos y tías y objetos miren ya sé que están grandes pero no sean mamones por un pinche minuto que vean mi vídeo no se les va a caer el mundo encima güey no entonces la neta pito este y bueno total que pues por eso mismo no le hice caso a la network y pues ahora sí que muchísimas gracias a todos los que apoyando vi un chingo de likes vi como dos dislikes este no no me o sea no me haga no me hace sentir mal los dislikes realmente es mejor me pagan más me pagan más la neta este el tener dislikes y likes te pagan más si no tienes nada pues no te pagan más te pagan igual o sea para mí está pues me da igual si saben que sinceramente yo ni les pido los likes ni nada ahora sí que ustedes si si ustedes les gustó así que digan ah está bien chido tu vídeo toma tu like está bien de hueva dislike está bueno vi también muchos comentarios por cierto que hay gente ay no manchen vi unos comentarios este estoy tratando de comunicarme con ellos pero no me no me han contestado este me están apoyando desde los ángeles me están apoyando desde italia hay hubo un italiano que me que este cómo se llama me comentó algo de bravísimo no sé qué madre bueno yo dije ah es fake le mandó un mensaje leo qué onda carnal cómo estás no no me contestó digo y si le pongo acá en el italiano a ver qué a ver qué dice el güey y si me contesté todo el pedo o sea me ven desde los ángeles de distancia me han mandado mensajes desde canadá este ahora sí que en los analíticos viene de todos los lados donde vienen las personas y los mayores la bueno si la mayoría de los suscriptores son de américa de eeuu de perú de argentina de chile de costa rica tengo muchos de brasil también o sea aunque no hablo portugués ellos me ven y la mayoría son de esos lugares que acabo de mencionar la mayoría pues si son de argentina de perú de costa rica chilenos mexicanos argentinos son la mayoría son los que están aquí en suscritos y está bien chido la neta o sea así para que vean que yo no me dedico al público en general mexicano nada más o de mi región o de mi estado o de mi colonia güey no como hace ese güey que se compró su computada de 20 mil baros güey no se lo envía a sus amigos que viven aquí en la cuadra nada pues así cuando güey y ocultó güey en su canal bien cagado tenía como ochenta y tantos suscriptores iba bien este pero empezó a subir puras pendejadas decía puras groserías pero así espontáneamente así como que se cayó el monito de minecraft en una roca y se bajó un corazón puta decía como 50 groserías de un halón güey no salió creo que se le fueron los suscriptores y bloqueó esa madre para visualizar los suscriptores yo dije ya debe tener como 20 por güey pero bueno este la verdad mucha gente apoyando el canal en ese vídeo vi muchos likes un par de dislikes no sé cuántos tenga ya ahorita la verdad no me he fijado tiene muchos comentarios donde me apoyan desde otros lugares este que me dicen que les gusta mi canal y los vídeos este tiene ya un chingo de visitas yo no sé en qué momento cayeron las visitas porque de repente ayer me metí al canal y los últimos cinco vídeos tienen arriba de 15 visitas como que capearon la onda a ustedes los suscriptores y dijeron vamos a apoyar este canal porque se ve que la está pasando mal pero si neta o sea la tiene 21 28 37 35 46 visitas tienen un chingo de visitas ya tienen un chingo de visitas no sé cómo llegaron imagínense si yo le le pues ahora sí que le pidiera ayuda a los a los compas a los amigos pues tendríamos pues por ahí de este como de 250 visitas si conozco mucha gente amigos conozco muchísimos familias no van a ayudar porque son ojetes este siempre dicen yo te quiero apoyar yo te voy a apoyar yo te voy a ayudar pito güey te apoyan el primer día güey al siguiente ya les valió madre güey o se les olvidó o saben con su mamá no tengo tiempo por un minuto güey no seas mamón o sea no es necesario que vean todo el vídeo youtube te cuenta con un minuto que tengas con 30 segundos que tengas te lo cuenta y en los analíticos te dice es que la mayoría de los usuarios lo ven 10 segundos tu vídeo o 30 no o sea no es tanto y bueno pues son las noticias de esta de esta temporada no es el mini blog de esta temporada van de urris bueno pues allá atrás ya como saben mi desmadre este lamentablemente ya no tengo el chroma key bueno el chroma key porque no se necesita una pantalla verde verde como pues como la que todos tienen realmente puede ser de cualquier color aunque no lo sepan es muy fácil de utilizar luego les hago un tutorial este bueno pues este día le subí warframe que era vídeo para subirlo mañana pero ni modo se lo subía ahora más que nada porque no me puedo meter a goz in the shell no mames tengo cara de de sumo no mames pero bueno banda les voy a seguir subiendo cosas disculpen el audio ya se los había comunicado el show este el obs se reinicia y yo ni en cuenta y tiene el audio de del escritorio así ahí dice o sea el audio de la computadora lo tiene hasta arriba y el del micrófono lo tiene a la mitad entonces por eso no se escucha mi voz en la mayoría de los vídeos están así de aquí a hoy es hoy es viernes hoy es jueves entonces sería viernes sábado domingo lunes martes miércoles yo creo que hasta el miércoles de la próxima semana salen los vídeos así a malos pero pues bueno banda yo creo que es todo lo que les voy a comunicar a algunos dos yo creo que lo voy a cancelar ya no tengo espacio para listas de reproducción y la verdad el juego está muy difícil y está muy lento sinceramente se me hace muy lento guns uno no estaba tan lento no sé qué le pasó al juego como que le metieron mucha gráfica y poca movilidad a los personajes y pues bueno vamos a esperar a ver qué pasa con ese nuevo youtuber que es este fanático del es fanático del minecraft pero del skyward yo soy pésimo este vamos a ver vamos a hacer una serie aún no sé de qué no sé si con mods con un servidor dedicado o con el jamachi no el más piterón este pues bueno hasta aquí dejo este vídeo y nos vemos en la próxima muchas gracias a todos los suscriptores que me están apoyando gracias por las visitas carnales voy a pronto voy a rifar algo bueno no tan pronto como por marzo este sí como en cuatro meses cinco voy a rifarles algo ok para que vean que yo también los quiero mucho besitos hermosos ahí nos vemos hay que gay